Aristóteles Sandoval, el candidato del frío al gobierno de Jalisco, se pronunció por el tema de la seguridad pública y la movilidad urbana, siendo esto los ejes principales de su campaña. En un recorrido por el mercado San Juan de Dios, Sandoval recalcó la importancia de trabajar en coordinación para atacar la violencia. Dar alternativas de solución y no seguir generando conflictos. Sabemos el tema de la inseguridad y tenemos que reforzar la vigilancia. Aristóteles Sandoval prometió a los locatarios de San Juan de Dios más seguridad y apoyos para el bienestar de la comunidad. En el recorrido le acompañó Ramiro Hernández, candidato de su partido a la presidencia de Guadalajara, así como varios exfuncionarios de la actual administración. Aclaró también que insistirá en la construcción de más líneas del tren ligero. ¡Gracias!